Laos habla sobre el ampai de Austin Palau con la ex del hermano de Patricio Parodi y así habló sobre el luto. Austin Palau fue captado este fin de semana con una misteriosa mujer que ya se confirmó la identidad, pues se trata de la ex de Iker Parodi, hermano de Patricio Parodi. Austin Palau fue captado abrazándola y estando bien juntito con esta voluntuosa chica. Ante ello, el programa Amor y Fuego le preguntó a Flavia Laos qué opina sobre estas imágenes. Bueno, qué bien, o sea, qué bueno. Mira, cada uno está separado hace tiempo, podemos hacerlo y quedamos con nuestras vidas. Yo estoy muy enfocada en mi trabajo, en mis cosas. Él está en los suyos también, como han podido ver. Entonces, este... Además, la influencer de 5 millones de seguidores decidió hablar sobre el luto en su cuenta personal de Instagram, donde se sinceró y reveló que su relación con Austin no tenía futuro. Yo considero que eso depende de cada uno, ¿no? O sea, hay gente que le toma mucho más tiempo superar a una persona, hay gente que hace el luto durante la relación también, que es cuando... Mira, eso les pasa bastante a las mujeres. Es cuando sabes que esa relación no va para más, que es súper tóxica y ya te haces la idea de que en algún momento van a terminar. Entonces, como que lo lloras antes de que pase y ya cuando pasa es como que me liberé. Austin Palau olvida a Flavia Laos y es captado abrazando a Voluntuosa Mujer en fiesta. Austin Palau y Flavia Laos hace aproximadamente 3 meses que acabaron su relación que duró 2 años y esta vez el programa Amor y Fuego captó al bonito abrazando a esta voluntuosa mujer y acariciándole el brazo en una discoteca en Asia. Al parecer, Austin Palau enterró por fin a Flavia Laos y casi no le interesó tener una larga relación con ella. Mientras tanto, ella se enfoca en su carrera musical. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.